Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Punterazo TV Este jueves 2 de julio, así es, primer punterazo del mes de julio de 2015 Como ustedes ven, Miguel no está aquí con nosotros, bueno, sí está aquí afuera arreglando unas cosas afuera del estudio Así que en unos minutos se incorpora, se incorpora aquí con nosotros a esta cabina Por lo pronto, en nombre del punterazo, los saludo, soy Octavio Y bueno, pues podemos comenzar, podemos comenzar por lo básico Bueno, tenemos, tenemos varios temas Este, lesiones en la selección mexicana El juego de la selección mexicana contra Honduras Este, FIFA, FIFA sigue dando de qué hablar, como ven, nada extraño Este, Japón, en el mundial femenil Bueno, Japón llega al mundial femenil de una manera No, no, yo no diría sorpresiva, simplemente Simpática o extraña Este Joseph Blatter, que si se va, que no se va Que si el fraude, ahorita hablamos de Blatter Obviamente, pues, nuestros comentarios sobre la gran final de este sábado Chile contra Argentina Este, ha pasado un año de qué, ahorita, entérense Si, ella lo debe haber recordado Este, del chicharito, del chicharito y el Real Madrid Ahí, hay dos temas ahí que a mí me causan confusión Bueno, medio, me causan confusión, no del todo Este, y bueno Este, pero, pues, vamos, vamos comenzando Les, les recordamos nuestras redes sociales Que tienen aquí abajito O por acá, acá, exacto Este, es, eh Nuestra cuenta de Twitter es Arroba, el guión bajo punterazo Arroba, el guión bajo punterazo En Facebook es www.facebook.com Diagonal, el punterazo O si no, búsquenos en Facebook Como el punterazo, así como, como lo escuchan Este, tenemos nuestro portal web Que es, eh, triple W punto el punterazo punto com Ahí van a encontrar una nota muy interesante De Adrián Eli, colaboradora, colaboradora del punterazo Y colaboradora de la revista del punterazo Y también, por cierto, tenemos la revista del punterazo Nuestra revista electrónica Que ya estamos a punto A unos días de lanzar el número uno El número que ustedes encuentran hoy es el número cero Que versó, eh, como uno de los temas centrales Eh, la Copa América Y el otro, el Mundial Femenil Este, y esa la encuentran en www.isu.com Diagonal, el punterazo Esto es Isu se escribe I, doble, S Doble, U, de Ubaldo U, U Punto com I, su Este, diagonal, el punterazo, ¿no? Punto com, diagonal, el punterazo Eh, ahí tenemos, eh, bueno Pues, varios Para este nuevo número ya les tenemos Varias cosas que, pues, bueno No les podemos adelantar Pero ya está calientito Ya estamos a punto A punto de salir con el número uno Año uno De la revista El punterazo O de El punterazo, la revista Y, bueno Eh, vamos a comenzar con el chicharito Con el chicharito Este, ahí ven ustedes esta imagen En, en su monitor Está Javier Hernández Número, eh, catorce En la selección nacional Y en su club Aunque todavía no sabemos bien Cuál es su club ahora Bueno, sí, sí sabemos Este, pobrecito Eh, el día de ayer En el segundo tiempo No me acuerdo el minuto exacto El chicharito Cae mal Cae con el hombro En, en, en una jugada El hombro al césped Y luego un jugador hondureño Lo acaba arrollando Este, yo no creo que haya sido Ni con mucho una falta Ni una falta con intención Sobre Javier Hernández Simplemente cayó mal Y ahí lo ven a él mismo Cómo está Ese tallón verde Que ven en la playera Pues es, es como cayó el hombro Es como cayó el hombro Él mismo en ese mismo instante Sabe que está lastimado Eh, pide, pues con vehemencia Porque lo hace de manera de veras vehemente Este, eh, su cambio Sus salidas La entrada de la asistencia Se levanta porque, bueno Finalmente lo que Javier, el chicharito Hernández Eh, tuvo Fue una fractura de clavícula Así es Javier Hernández tuvo una fractura de clavícula Es una Pues es una pena Fue, fue creo que un día Negro para Javier Hernández En dos sentidos Este, bueno Pues esta lesión Esta lesión Ahí ya va de salida Cabizbajo Por cierto Javier Hernández había tenido Una jugada muy clara de gol Que no concreta Que bárbaro Si hubiera metido esa Este, por lo menos Se hubiera retirado Con el Con el Con el gol Pero, pues bueno Se pierde la copa de oro Javier Hernández Ya está su sucesor El sucesor de Javier Hernández Es el chuletita Orozco Quien Quien sale al quite Digámoslo así Este Pero bueno Pues Javier Hernández Decía yo Tuvo un día negro Por Eh Pues por su lesión Por un lado Y por otro lado El día de ayer Javier Hernández Fue retirado Del portal Del Real Madrid Si alguno tenía Dudas O esperanza De que El jugador mexicano Que Eh Saca 14 Dirían por ahí Este Fuera a permanecer En el En el Cuadro Merengue Pues quedó claro Aunque ya Era obvio Porque El Real Madrid No había ejercido En tiempo La opción de compra Este Pues ya Al ser borrado Del portal Y ser borrado De la copa de oro Pues Chicharito Ese primero de julio De 2015 Cierra un día Negro para él ¿A dónde irá Javier Hernández? Es una buena incógnita Ya está aquí Miguel con nosotros ¿Cómo estás Miguel? Bien, bien ¿Y usted? ¿Todo bien? Bien, todo en orden Qué bueno ¿Cómo ves esto del Chicharito Con su día negro? Día negro Muy negro Más negro Que el juego De Honduras Ahorita vamos A ese juego Ahorita lo vamos A tocar Sí, efectivamente Sale de De la plantilla Del Real Madrid Digo, él Yo creo que ya lo sabía Desde No es que Lo supiera Esa misma tarde Y lo que pasa Ayer en el En el partido Pues es lamentable Y sobre todo Es todavía Peor Ver las portadas De los periódicos Hondureños El 10 Creo que se llama Este periódico Donde sale Sí, el 10 En donde sale Chicharito Diciendo Ay, ay, ay Canta y no llores Siendo el suyo El cántico Mexicano Donde Donde sale Chicharito En la portada Y justamente En la lesión De Del choque ¿No? Sí Es triste Para Para Javier Sí Es preocupante Alarmante Para el tema De Miguel Herrera Y Iñárritu Porque tienes Quizá ahorita Javier Hernández No está en el Mejor Momento No está En su top Pero Sabes que cuentas Con un Con un personaje Dentro del campo ¿No? Un jugador Que Que tiene presencia En el terreno De juego Ahora Se tiene que hacer Un cambio rápido Entra Javier El chuletito Orozco Y la pregunta Realmente es ¿Con qué responsabilidad O con qué tanta Responsabilidad Y presión Entra Javier Haciendo el reemplazo Con Con su tocayo ¿No? El chuletita Entra Yo creo que Con una presión Bastante fuerte De reemplazar Al chicharito ¿Por qué? Porque bueno Haciendo una comparación De De Rendimiento De clubes De todo Digo si El chicharito Viene de un De un Semestre Con poca actividad Pero Esa Actividad que tuvo Bueno Dio frutos Dio Metió goles Y Javier Orozco El chuletita Realmente Lo que ha hecho Fue un partido En donde Metió cuatro goles ¿No? Bueno Perdón Tuve un error Javier Hernández Si se lesiona En el En el primer tiempo En el segundo tiempo Cuando apenas Está el segundo tiempo Es cuando se vaya Al hospital No si Ahí mismo Es que yo había Confundido ahí En los minutos No se Se me viene a la mente ¿Por qué no hubieran Traído en vez de Chuletita A Bozzo? O sea Es en serio Si 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 Te entiendo Bueno Bozzo Matías Bozzo Viene de jugar Hizo Fue el único Desde mi Gusto Que hizo un buen papel En En la Copa América No bueno O sea El tema El tema de Copa América Si es Si es complicado Poder hablar de eso Pero no se Ver Un Raúl Jiménez Por ejemplo No O sea O un Matías Bozzo Por ejemplo Ahorita que Que no tiene club Que Está ahorita En el ojo del huracán Con el tema De De Chiapas Que le deben acá Que no Que si O sea No se Quizá el Chuletita Era el único Disponible Vamos a Vamos a pensar así ¿No? Que el Chuletita Era el único Disponible Ahora Realmente ¿Qué va a pasar En el esquema De Miguel Herrera? Poner a Giovanni Dos Santos Junto con Carlos Vela Sí Bueno Está Oribe Ok Oribe También está Oribe O sea Tiene Tiene para Sí puede Sí puede Yo Si me preguntas Pondría Antes a Oribe Como titular Y al Chuletita Como refresco Está bien Quizá Quizá puede ser así Que lo más probable Pensándolo Sí Sí puede ir así Ahora El siguiente tema Afortunadamente Para la selección mexicana Tienes una fase De grupos Accesible ¿No? Para poder Jugar con tu cuadro Para poder Quizá cambiar De línea de cuatro A línea de tres O como le gusta A Miguel Herrera Con línea de cinco Atrás ¿No? O sea Tienes La Facilidad De De poder Jugar con tu equipo ¿No? Rotar posiciones O sea Para llegar a unos cuartos De final Ya Bien Armado ¿No? Vi el primer tiempo De México Honduras Que pasamos ya Al Al encuentro Los primeros Pero antes Antes Con Javier Hernández Este Hay otro tema Con Javier Hernández Ah bueno Para terminar el tema Javier Chicharito Hernández A ver Lo borran del Plantel Textualmente Textualmente lo borran Del plantel Pero es el Es imagen del equipo No bueno Al final Es incongruencia ¿Eh? Porque no estás hablando Que el Real Madrid Sea un equipo pitero Que tenga tres centavos Y entonces no pueda tener O ya producido Otro comercial O poder producir Otro comercial Vamos Si llaman a la agencia De publicidad Que le maneje esas cosas A A A los merengues Seguramente en 24 48 horas Tienen un comercial De la misma calidad Con la que tienen A Javier Hernández ¿Cuál es la lógica De sacarlo de imagen Y sacarlo del equipo? O sea Ponerlo de imagen Y sacarlo del equipo Yo también hay que ver Que bueno O sea Los jugadores No siempre están No son tan accesibles Para este tema Estás hablando del equipo Merengue No puedes volar A un jugador Que estuviera con su familia En las Islas Baleares Digo O sea Mil dólares En un boleto de avión Seis mil En un boleto de primera Desde América No a ver Pero Digo ese Ese tema Digo ya Ya pasó Ya una semana Quizá ya lo cambiaron No sabemos Es absurdo Puede ser absurdo Pero mejor Hay otro tema De Javier Hernández El Orlando City Ya lo buscó Ya está tocando puertas Que es un tema Que podemos hablar Es más Después de Muy bonito su estadio Pero yo no veo a Javier Hernández Jugando en el estadio morado Es que aquí viene la Aquí viene el problema Para Javier Lesionado Y sin equipo ¿Quién lo va a comprar? Hablan de tres a cuatro semanas No estás hablando tampoco de Es clavícula No es ligamentos No es Tendón cruzado Ok Pero ahorita Estas cuatro semanas ¿Quién se anima a comprar Un jugador lesionado? Yo creo que sí Creo que eso no tiene que ver Y te voy a poner un ejemplo No, no me voy a decir Cruz Azul con Roque Santa Cruz No No, 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 no El Barça con Luis Suárez No, bueno, no, no Compraron un jugador suspendido No, pero Pero ojo Suspendido nueve meses No, bueno Pero no podemos comparar Con todo respeto a A Luis Suárez Con el Chicharito Hernández No, pero sí al Sí al hecho Vamos, no tiene que estar jugando ahorita Es a lo que me refiero Luis Suárez tenía nueve meses de suspensión O sea, el Barça sabía que estaba comprando Un Lo que en el mercado de dinero se conoce Estaba comprando un futuro Puede suceder lo mismo En un futuro más cercano incluso Con Javier Hernández A eso me refiero Este tema lo platicamos si quiere Después del tema de México-Honduras Porque hay otra oferta A ver, viene Viene, viene Hay otra oferta de la MLS Por otro mexicano Entonces vamos Este Miguel Este Miguel Me pone acá a los cuatro Viene México-Honduras México-Honduras ¿Qué tal? ¿Cómo vio el juego? Crónica de una muerte anunciada Diría Gabriel García Márquez ¿De plano? Vamos No han hecho mucho Hubo un posible penal Que yo creo que sí fue penal Al minuto setenta y algo En favor de México Que no fue marcado Reclamaban uno unos minutos antes Que yo creo que no era Una mano Que creo que era inexistente Este Javier Hernández Decía hace un momentito Tuvo una oportunidad Manifiesta Ante el portero Que lanza por el lado derecho Este En vez de Pues hacerle el sombrerito O De alguna u otra manera Este Vencer al Al arquero Catracho Este Yo creo que Finalmente Este juego Nos dice Cómo estamos Sí y no Bien Los primeros treinta minutos Me gustaron mucho ¿No? Un México Hacia el frente Carlos Vela Es un jugador Que va a un ritmo Completamente O sea Es como si Estuviera jugando No sé Tres segundos Después No más bien Adelante 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 Sin duda Es el mejor jugador De la selección Hoy día Hoy por hoy Sí es el mejor jugador Sin duda alguna Ahora ¿Qué tema Puede Puede ser Que en el segundo Tiempo México Haya bajado El rendimiento No Y yo creo Saber el por qué Factor chicharito No Ahí va Ahí va Al ver que Que lesionan A uno de tus jugadores En un encuentro amistoso Al final No hay que perder El título De este partido Que es Amistoso Y que los mismos Hondureños Se reían De llamarle amistoso No Y ver que tienes Enfrente a unos Brothers Que realmente Es Enfrentarte a México Es como si fuera una guerra Y Oh bueno Parece que salieron con hachas Y anivelar El nivel futbolístico Porque sigo pensando Que el nivel futbolístico De México Está por encima Del fútbol hondureño Tratar de anivelarlo A golpes Pues No se está jugando nada La verdad No se está jugando nada Ahora Al no jugarse nada Pues yo Jugador De la selección mexicana Prefiero guardarme No exponerme De más Porque En una jugada En donde Yo Arriesgue Algo extra Va a venir este brother Y me va a dar una patada Ok Te la compro O sea Te la compro Ya es algo más Pero entonces Está mal planeado Por quien planeó Este juego Amistoso Porque ya sabemos Ya sabemos Como Se juega Vamos Como juega Honduras contra México Ya sabemos Esa rivalidad Ese Ese odio No se si odio Pero Ese Gran afán De rompernos La mandarina En este Entonces Por que planean Un amistoso Previo a la copa oro Con un equipo así Porque es lo que Con lo que te vas a enfrentar Por ejemplo Ahorita nosotros Nos sorprendemos Con que Estados Unidos Va y le gana Alemania Va y le pelea A los equipos europeos Pero Yo no veo que Estados Unidos Venga a jugar aquí Copa Copa oro Contra España No O sea El sistema de juego Es totalmente diferente Entonces Al hacer un partido Amistoso Debes de ver Primero contra quien Vas a jugar Cuáles son tus posibles cruces Y a partir de ahí Empezar a analizar Como va a ser Tu parado Y como vas a jugarla Tú por tú A un equipo Que sabes que Lo primero que va a hacer Es darle una patada A tu jugador ¿No? Digo no Yo no veo A un equipo alemán Soltándole patadas A los jugadores De Estados Unidos Porque son mejores ¿No? Es un equipo que deja jugar Y que juega Y acá en Honduras Esto agarra No estoy convencido De ese enfoque No Yo soy Porque al final Entiendo lo que estás diciendo Pero no me convence Porque a mí me parece De más valía Enfrentarte A los mejores equipos De fútbol Pero el sistema de juego Es muy diferente Es muy diferente Pero finalmente Lo que estás curtiendo Es a tu equipo No Tienes Vas a tener otras instancias De estrategia De planeación De estudio De los rivales Específicos rivales De la Copa América Eso tiene Otros momentos Que no necesariamente Son en Los 90 minutos Pero debes de practicar También el tema De circunstancias O sea yo no veo Por ejemplo Que Alemania Le hubiera metido Un gol a Estados Unidos Y se echaran Todos para atrás ¿No? Aquí es Vamos a pensar mal ¿No? México se va a jugar Amistosos Previo a la Copa Oro Contra Portugal Inglaterra Y Nigeria ¿No? Usted Díame ¿Qué parentesco Tiene el juego De Inglaterra Con el de Cuba? No No existe Nada más el balón El balón ¿No? Ahora Vamos a suponer Que México Le anotan un gol ¿Usted cree que Inglaterra Se va a echar Para atrás Los 85 minutos Para que México No le meta un gol? No No Ahora Pensemos todavía Un poco más Más Ya el tema De competencia Si Desafortunadamente Para los Jugadores De Estados Unidos Les meten un gol Al 72 1-0 Y se echan para atrás Ese momento Será como La primera vez En este ciclo Donde van a tener Una presión De meterle un gol A un equipo Donde los 11 Están tirados Hacia la portería ¿No? Entonces yo por eso Le veo Más Más valía Al tema El tema de jugar Contra equipos Centroamericanos Porque realmente Es lo que hay Y con lo que Te vas a enfrentar Que Estar jugando Si partidos Efectivamente Más atractivos Pero Que no te van a servir Para mucho En El tema de Jugar una Copa Te digo Entiendo Si entiendo tu punto Si Si lo entiendo No lo comparto Digo Que sean más atractivos Los juegos Eso si Totalmente de acuerdo Pero no va por ahí Yo creo que Jugar contra equipos Mejores Te hace crecer Si Totalmente O sea El tema de estrategia Pero para eso Hay otros Hay otras fechas Para jugar eso O sea Por ejemplo México va a jugar Contra Trinidad y Tobago En septiembre Y dos días después Va a jugar contra Argentina No O sea Ahí es cuando dicen Ah mira O sea No es un partido Contra equipos Centroamericanos No O sea Vas a jugar Contra una potencia No Con La delantera Leónel Messi Contra un Kun Agüero Contra la Betsy O sea Contra ese tipo de jugadores ¿No? ¿Por qué? Porque es el momento De jugar contra ellos Porque no tienes Una competencia Ahora sí Ya fuerte Con los que te vas a tener Que preparar Con ese tipo de equipos ¿Por qué cree que ahora Cuando se jugó A la Copa América Se enfrentaron a Brasil Se enfrentaron a Perú O sea Se enfrentaron Contra equipos Que sabían que En algún momento Si es que pasaban Se iban a Iban a chocar contra ellos O contra equipos similares ¿No? Bueno Te digo Ya entendí Ya entendí el punto No se trata De convencernos Mi punto de vista Es el otro Y está bien Está bien Ustedes en redes ¿Qué nos dicen? ¿Cuál ¿Cuál es su opinión? Probablemente Miguel Tenga una razón táctica De peso Y sea lo correcto Este Exacto Otro que no va Ya se preveía Es Héctor Moreno Sí, caray Héctor Moreno Que tienen que retirarle Un clavo Que su Que salió mal No, bueno No sé si el clavo salió mal Que su cuerpo rechazó Sí, digo Un clavo que salió mal Ok Ya Es una pena Yo la tenía Hace unos años Y ahora Bueno Viene Viene esta desafortunada Noticia En la cual Bueno Héctor Moreno Va a tener que Que perderse la copa Y lamentablemente Para este jugador Ha tenido Ya nada más para irnos a corte Ha tenido mala fortuna Porque cada vez que Lo quiere un equipo Europeo Con más calidad Se lesiona Se lesiona Pero bueno Vámonos a un corte ¿Qué le parece señor? Vamos a un corte Todavía tenemos que hablar Recuerden de Japón De FIFA De Este Ahí hay noticias de FIFA Insisto Pues a ver Ahorita nos las echamos ¿Va? Regresamos Con todos ustedes ¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Suscríbete al canal! Radiotv.mx Radiotv.mx Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 Novena 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los cargos que se están planteando entre los cargos entre, ¿no? Dice que únicamente que hay son lavado de dinero, fraude y asociación delictuosa o asociación ilícita. Está duro Estados Unidos. Va con todo, ¿eh? Está pidiendo concretamente, me quito los lentes para poder leer aquí. Ay, no, porque esto está muy serio. Está pidiendo concretamente la extradición del uruguayo Eugenio Figueredo, vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de FIFA. Toma, Toma. Y miembro ejecutivo también de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El británico Kostar Takas, aunque parezca griego, es británico. Ok. Este exsecretario de la Federación de Fútbol de las Islas Caimán. Este es un mundo raro. Y el famoso, porque la verdad es que es famoso, Jeffrey Webb. Sí. Presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Con CACAF. Conocida por nosotros muy ampliamente como CONCACAF. Y también vicepresidente de FIFA. ¿Cómo ven? Todos estos, todos estos, este... Jugadores fueron detenidos en Suiza cuando... En aquel... Jugadores, este... Todos estos funcionarios, perdón. Fueron detenidos en Suiza en ese... Cuando los pescaron ahí, este... Para el Congreso donde Blatter fue reelegido. Al que renunció, que luego dijo que no se iba. Y que ahora volvió a decir que sí se va. Pero ya dijo que él no tuvo nada que ver con el fraude. No se confundan, no se hagan bolas. No, a ver, esto es un tema que va para largo. Esto es política, ficción, diría un expresidente. O sea, si el tema de... De... Angélica y Vergara iba... Que también tenemos aquí un tema, oye. Ah, caray, a ver, cuéntenos. No, 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 sigue con esto, sigue con esto. Sí, sí, sí. Estaba fuerte. No, bueno, esto obviamente... Era como la pelea del siglo, ¿no? Bueno, este tema va para... Años y años. Y van poco a poco viendo cosas que, bueno, uno quizá no lo pensaba tan. En fin, o sea, debe haber un... Una estrategia bastante grande para seguir sacando cosas de donde no. O sea, es impresionante. Es como tú dices, impresionante. Esto va a seguir dando tristemente mucho. Mucho de qué hablar. Ponen entre dichos... Pues la... La honorabilidad de la asociación. Esto está complejo. A mí me queda claro que los actos ilícitos son de las personas y no de las instituciones. Es algo que yo siempre he defendido. No cuando una persona hace algo mal significa que la institución por completo está mal. El problema, o lo que yo veo desde la opinión personal de Octavio Lehmann que está sucediendo aquí, es que son muchas, muchas personas en esa organización, en esa institución, que están involucradas en este problema de manera, pues, digámoslo así, presuntamente ilícita. Presuntamente, hasta que no se les pruebe lo contrario. Claro. Este, me cuesta mucho trabajo, tengo que decirlo, a mí me cuesta mucho trabajo creer que el plenipotenciario, este, Blatter, no supiera lo que estaba pasando. Solamente me cuesta trabajo creerlo, no puedo decir más que eso. Ves, vámonos al terreno de juego, señor, ¿qué le parece? No, 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 vámonos, este, vámonos al terreno legal, sigamos en el terreno legal, ya que habías tocado el tema. A ver, échelo. Bueno, pues, que un juez en materia civil de Jalisco otorgó una suspensión provisional a los acuerdos tomados en la asamblea del 5 de abril, en la que se destituía a Angélica Fontes como directora del grupo OmniLife Chivas. Este, así que, en principio, se levanta la prohibición que tenía Angélica Fontes para ostentarse como tal, y de presentarse en las instalaciones de la empresa. Así que esa telenovela sigue dando también de qué hablar. Sí. Es, es otro gran tema en el terreno legal, es una pena, este, veremos qué pasa en el, en el terreno de fútbol, este, pues, ya en un mes, ¿no? Es un mes, más o menos. Ya, afortunadamente arranca la liga. Así es. Qué bonito. Pero dices, vámonos al terreno de juego, así que, ¿a dónde nos vamos? ¿Al fútbol femenil? Vamos. ¿Al pase de Japón? Vámonos al pase de Japón. Viste ese pase de Japón, qué maravilloso, ¿cómo pasó Japón? No, impresionante. No, 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 o sea, oye, por cierto, ¿eh? Qué bonito jersey con los números en rosa y las calcetas. Y que acabo de denotar ese tema y, nada, es impresionante. A ver, ¿a usted qué le pareció? Este, a mí me gusta el jersey, el juego, el juego me parece. A mí sí me gusta el uniforme, es un uniforme apropiado. Pero bueno, el chiste es que Japón llegó a la final. Llegó a la final de una manera un tanto cuanto curioso. Un tanto cuanto curioso porque, este, hay un golazo, no sé si te acuerdas, Miguel, de un golazo de Inglaterra. No, bueno, sí, por supuesto. Pero se llama autobolazo. Pero ahorita, aquí ya viene la experta en esto. Recuerden, la pueden ver en ellas en el deporte. Saludos en la gris. Ellas en el deporte, los martes a las 7 de la noche. Sí, solo que me agarraron aquí afuera. No importa, no, no, sí importa. Sí, estaba corriendo por la condesa porque corro todas las tardes, porque soy deportista, obviamente. Entonces, me vio Miguel y me dijo, pásate. ¿Cuántos kilómetros te metaste? No, pues como 5 o 6. Bah, el domingo corro 15, o sea. Al día, ¿no? Al día, diario, de lunes a viernes. ¿5 al día? Y los domingos me corro maratones de 20. No, bueno, no, no, maratones de 20, es impresionante, ¿eh? Son 42. Así soy yo, así soy yo. Está bien, a ver, cuéntanos, cuéntanos del pase de Japón. Pues Japón, Japón pasa y se le dificultó un poquito. Estamos de acuerdo que Japón es una potencia en fútbol femenil. Entonces llega y muy apenas pudo meterle uno a Australia. No, ay, sí. No importa, no importa. No, 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 esperen, tengo que acordarme. ¿Cómo pude quedar mal aquí? Siempre contigo quedo mal, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Te venías de ver mi programa y me la sé de todas estas cosas. No, porque aquí te agarra de improvisado. Claro. No. ¿Qué? Bueno, pues Japón. Inglaterra, mi. Japón, Inglaterra. ¿Qué está pasando aquí? Es que le... O sea, acabamos de decir Inglaterra hace como 30 minutos. Es que te digo que estaba corriendo, no me di cuenta que estaban diciendo Inglaterra. Pero, bueno, el caso es que, pues, pasa Japón. Yo esperaba que pase. O sea, obviamente Japón iba para la final. Japón es el actual campeón. No, pero aparte, perdón. La mega ultra cruzazuleo, ¿no? Sí. Bueno, es que ni siquiera la cruzazulean. Fue mejor. O peor. Esto sí fue mejor. Como quieras llamarle. Se iban uno a uno. Sí. ¿Y en el 92? En el 92 Chapman, si no me equivoco, es el apellido de la jugadora inglesa. Este... En una jugada que viene desde el... Ya, ya me acuerdo. Perdón. Perdón, audiencia. Lo que pasa es que en el programa pasado estuvimos hablando de los... De la semifinal en donde se enfrenta y muy apenas le pudo meter uno. Perdón, estaba hablando de la... Perdón. Perdón. Lanza, lanza, lanza una jugadora japonesa un pase al área. Ajá, exactamente. Un pase al área y esta jugadora Chapman lo puntea, pega en el poste superior, un poco angulado hacia la derecha y se clava medio metro dentro de la portería y sale. Y sale. El gol estaba hecho y el daño estaba hecho. Sí, así es. Este, Japón, cabe recordar quizá que Japón en el Mundial 2011 va a jugar contra Estados Unidos como jugó en 2011. Exactamente, se repite la historia. La revancha. La revancha de Estados Unidos. Estados Unidos le gana 2-0 a Alemania, Alemania falla un penal, luego se marca un penal a favor de Estados Unidos y no lo falla. Muy frías las chicas, lo meten y pues aseguran el pase. Bueno, no lo aseguran, ya iban 1-0. Pero después sí la rematan con el 2-0 y estamos de acuerdo que un 2-0 es difícil. Ya, claro, levantarse de un 2-0. En un segundo tiempo. Sí. A ver, cuéntanos. Pero además la revancha es porque Japón en 2011 empata el juego a dos y le gana en penales a Estados Unidos. Ok. O sea, Japón vence a Estados Unidos en penales en el 2011. Pues es un partido atractivo, ¿sí? Sí, bastante. Sí, o sea, estamos hablando de dos potencias. Sí, 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 claro que sí. Estamos hablando de que en la última final de la Copa del Mundo se enfrentaron los mismos rivales y ahora, bueno, digo, puede ser una maternidad, parte de Japón. Estados Unidos las pueden traer de hijas. Pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas, el del 2011 se fueron a penales y Japón empata. Exactamente. No, entonces, dentro del papel, ¿tú a quién consideras favorito? ¿Hay favoritos? Sí, claro que hay favoritos. Miren, lo que pasa es que Estados Unidos es un equipo muy popular. O sea, Estados Unidos se caracteriza porque las chicas son bonitas, juegan bien, las niñas las admiran. Es un equipo que vende Japón, Japón es, son tácticas, o sea, Japón es como... El orden. Es lo que decíamos, o sea, creo que cuando una persona, una chica de otro país, no importa, va a tirar un penal, en la cabeza trae muchas cosas, ¿no? O sea, dices, bueno, ya lo voy a meter, lo voy a fallar. Y las japonesas como de piiii, o sea, van a lo que van y son... Sí, son muy frías en ese aspecto. Son frías. Entonces, a mi parecer, va a ganar Japón. O sea, yo puedo, yo, yo, yo le voy a Japón. Sí, mira, Japón es un equipo ordenado, es un equipo veloz. Exacto. Y se caracteriza mucho, y tiene mucho, sí, o sea, mucho parentesco con la selección de Japón varonil, ¿no? O sea, es, van como por la misma línea de jugar ordenados, nuestra línea de cuatro, la disciplina. Son muy disciplinadas, son chicas muy disciplinadas, pero, pues bueno, Estados Unidos tiene la espinita clavada también, o sea, estamos, estamos de acuerdo que la final pasada, ellas se quedaron con las ganas de saborear la victoria, y no lo... Y me lo amé, y me lo amé, o sea. Bueno, bueno, algo así, ¿no? Me están troleando aquí, ¿qué está pasando? Pero es muy fácil. Señor. Pero es muy fácil. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Japón y Alemania el tercer lugar. Bueno, ya... No, bueno, Alemania. Las inglesas... Alemania está cantado, ¿no? Las inglesas, las inglesas se van a enfrentar a Alemania por el tercer lugar, digo. Híjole, ¿eh? No, pues yo... Pristemente yo le iba a Alemania. Pues, ¿saben qué? Ah, sí. Le voy a Estados Unidos en la... Sí, no le vas por Alex Morgan, acéptalo. Un saludo a mi amiga Alex Morgan, que nos está viendo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, yo lo sé todo. Salió en las efemérides del punterazo, ¿cómo no? Qué bonito. Ándale. Y Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra va a sacar las papas de oro. O sea, ahí va la contra Miguel hoy. Es que ahí les va. Normalmente, el tercer lugar es el partido que nadie quiere jugar. Sí. Pero cuando ganas, los elevas como si han ganado el campeonato. Estamos... Lo que pasa es que te retiras del torneo ganando. Sí. Y aunque el tercer lugar queda más abajo que el segundo, el segundo termina perdiendo. No, entonces... Exactamente. ¿Qué sabio es el señor? No, bueno. Son las canas, son las canas. Es que no has escuchado sus caicús. No, 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 no. Es una joya, don Octavio. Pero... Sí, un poco. No, bueno. Pero... ¿Qué falta de respeto con nuestra querida invitada y productora? Es que hace frío. Hace frío, efectivamente. Pero a ver, o sea, prácticamente es así. Cuando tu objetivo es salir campeón, y bueno, sabemos que el objetivo de todos es salir campeón, ¿no? Pero está entre la expectativa y la realidad, ¿no? Era una expectativa y una realidad que Alemania ingresara a la final y pueda competir por la Copa del Mundo, ¿no? De Inglaterra, un equipo competitivo. Competitivo. Sí. ¿No? Cuando ya pierdes esa oportunidad de lograr tu objetivo, créeme que da el bajón anímico pelear por algo que ya no te interesa. En cambio, un equipo que no tenía presupuesto a estar entre los cuatro mejores... Sí, Inglaterra no se esperaba llegar a Alemania. ¿Va a ir por ese tercer lugar? La verdad, no. A cómoda el lugar. Exactamente. ¿No? Entonces, así va Estados Unidos-Inglaterra. Pues yo le voy a Japón y Alemania. No, no, por acá igual. Gris sabe fútbol. Ah, está bien. Sí. Así es esto, ¿no? Así es. Pero bueno. Oye, bueno. Sí, de fútbol femenino, de este creo que ya... ¿Quieres hablar de la Copa América? No, gracias, compromiso. Tenemos dos jugadores que se despiden de México, dos brasileños. Se va Ronaldinho. Ronaldinho, que se va aparentemente a Turquía. Al... Con Samuel Eto'o. Antaliaspor. Antaliaspor. Espero haberlo pronunciado bien. Mi turco no es muy fluido. Este... Y Alemao. No, bueno. Alemao, que aunque tiene todavía contrato por Cruz Azul por medio año más, este se regresaría... Yo no creí que Alemao los iba a llevar al campeonato. A jugar. Este... Yo no entiendo. Ronaldinho sí entiendo por qué se va. Sí, sí, sí. Estoy... Solo vino de fiesta. Y pero de acuerdo... Solo vino de fiesta. Mantener un jugador. Solo vino de fiesta. Ya lo dijo Gris de esa manera. Y mantenerlo para que esté en la fiesta, pues no. Este... Esa es una. Y por cierto, Ronaldinho agradeció a la afición mexicana y bla, bla, bla. Ah, está bien. Pero Alemao hizo también lo mismo, que le agradeció mucho a la afición de Cruz Azul. En Twitter, en Instagram. Y que incluso esperaba poder volver a jugar en México y con Cruz Azul. Por lo pronto, aparentemente va a Brasil. Habría dos o tres ofertas que tendrán que negociar con el club, porque todavía tienen contrato con ellos. Este... Pero pues bueno, Alemao, que para mi punto de vista, en los juegos que vi con Miguel de Cruz Azul, junto quizá con el Chaco, pero con mucha más juventud, mucha más fuerza física que el Chaco, eran quienes más le echaban ganas en la cancha. Eran a quienes yo veía con ganas de ganar un juego, de meter un gol. Y lo sacan. Y lo sacan. No soy aficionado a ese club, pero me parece que cometen un importante error, dejando ir Alemao. No, digo, al final de cuentas, es que, o sea, sí, efectivamente, Cruz Azul es un club donde le urgen campeonatos, pero si puedes abrir una plaza de extranjero para atraer a alguien, quizá no con las mismas ganas, pero con más calidad, pues se tenía que hacer, ¿no? Sí o sí. Sí, efectivamente, el Chaco ha muchas ganas, pero... Pero bueno, al final de cuentas, uno o dos no pueden cambiar a todo un equipo, ¿no? Lamentablemente, el dinero no compra los huevos. Ya con eso me despido. Nos vamos a un corte. ¿Vamos a un corte? Sí, ahora, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no tenemos chance de corte. Bueno, yo me despido, ya se acaba el programa. Pero a ver, señor, y hablando de la Copa América, ya, ya hay final, ya va a haber campeón. Ya hay final, ya va a haber campeón. Así estamos cuatro minutos, cinco minutos máximo para hablar de la Copa América. Rápido, ¿quién va a ser campeón y por qué? Argentina. Ajá. Tiene más fútbol que Chile. Ajá. Chile ha hecho bien las cosas, sin duda, pero Chile también ha tenido unos tropiezos que si el arbitraje es justo en este juego como debe serlo, este, creo que Argentina va a lograr desplegar un mejor fútbol. Argentina igual pienso que tiene todo para salir campeón. Tiene una delantera matadora argentina. Efectivamente, y Chile, bueno, tiene dos ventajas. Local. Esa es la ventaja principal. Ser local porque sí pesan las canchas sudamericanas y más cuando hay un local tirado al 100. Y también tiene la ventaja de que cuenta con el lado anímico impresionante. O sea, haciendo un comparativo, los chilenos ya quieren que sea sábado. ¿Por qué? Para celebrarlo. ¿No? Ellos saben que tienen en las manos la gran oportunidad. De ser campeones por primera vez de Copa América. Y en Argentina, más bien al revés, ellos tienen la ilusión. Y Argentina tiene la oportunidad de, por fin, después de una larga racha sin salir campeón, poder levantar la capa. Y de un mundial que se quedaron a punto y con las ganas, pues de sacarse un poco de la espinita, ¿no? Sí. Un poco de la espinita como seleccionado. Bueno, Argentina y Perú, primero y tercero, mi pronóstico. Sí, igual. Y por cierto, y bola rápida. Aunque no estemos en béisbol, nota rápida. De bote pronto. De bote pronto. Peter Check. 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 El guardameta multipremiado, nombrado mejor portero en diversas ocasiones, en diversos ámbitos de Europa. Europa pasa a ser el nuevo portero del Arsenal. Sí, está bien. Digo, si no le dan la oportunidad, todavía es un arquero con calidad y experiencia. Yo creo que es un bien necesario para los Gunners, ¿no? Ahora, vámonos a Izumi. Vámonos. ¿Qué me parece? Vámonos. A Sembrita, vámonos a Izumi. Ya vámonos, no ha comido. Este, Miguel ahora trabaja mucho, dice, y dice que no ha comido. Así que, pues, vámonos a comer unos taquitos de pato a Izumi. ¿En dónde es? Bueno, Altavista 154 a San Ángel. Ahí está. Pues ya vámonos, señor, porque nuestro... Nos vamos, nos vemos. Esto fue el punterazo de hoy. Este, los esperamos aquí en una semana, en punto de las 7 de la noche. Y el lunes en el punterazo radio. Vector 3, que una felicitación, fue su segundo aniversario. Gris.net, feliz aniversario. Gris en los controles, Victoria en redes sociales, Miguel y Octavio en los micrófonos. Gracias, gracias, gracias. Sigan con la programación de Radio TV. Hasta luego. Radio TV punto MX presentó. Radio TV.